Un poquito, podría, la de invertida, ¿no? Te ha hecho un poquito, por favor. Ya. Un segundito ya, porfis, porfis. Entonces. No hay problema, para eso estoy. Gracias. Y ahora voy a compartir ya. Ya, estoy, voy a utilizar en este efecto el formato de fondo S. Y voy a tener un isométrico de un tubo, que está viniendo así. Y que tiene, qué sé yo. Que tiene una cosa así. ¿No es cierto? Este lo vamos a posar, un segundito, para hacerlo más bonito, si ustedes quieren. Ya está. Entonces, este va a ser así. El agua está viniendo, digamos, en este sentido, el agua. Ya. Y aquí tengo un punto de una T. Esto es una T. Si considero este punto, el agua viene, sigue rectito. Entonces, en este punto, es considerado, para este punto, una T de paso directo. En cambio, si el agua tiene que doblar, está viniendo así. Y tengo que considerar un punto aquí. El agua tiene que doblar. Tiene que venir así. Le pega una ronceada y doble. Entonces, aquí viene así y dobla, entonces, a este sentido. Cuando hace eso, consideramos una T de paso invertido. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ok. Eso es. Ahí está la diferencia de T de paso. Y si lo veo desde aquí, si mi ojo está aquí. A ver, un poquito. Si por otra parte mi ojo está aquí. Y veo hacia atrás. Y veo este punto. Para mí, este punto, mirando de aquí, es una T bilateral. Porque está saliendo a este lado. Y además está saliendo a este lado. A dos lados está saliendo. Me siento visto desde acá. Se va a un lado por ese lado. Otra parte va a seguir recto. Entonces, para mí, mirando desde ese punto de vista, es una T bilateral. ¿Ya? Muchas gracias, Ingelio. Ok, no hay problema. No hay problema. Gracias. Gracias.